Marvin, los cambios que usted anunció el año anterior que se iba a dar en el Ejecutivo y que no ha ocurrido en la actualidad, ¿qué ha pasado? Bueno, normalmente el presidente en los principios del mes de enero es que hace los cambios, entonces el presidente Hernández no es de los que hace cambios en manadas, sino que hace gradualmente, entonces creo yo que ya en este segundo periodo de su gobierno, de los últimos dos años, puede ser que hagan cambios o no, pero lo cierto está en que el presidente ha hecho cambios recurrentes y lo que usted es que hay instituciones realmente que han estado funcionando muy bien y que han cumplido su papel, hay otras instituciones que están con la vía de la intervención también, donde los cambios ya ocurrieron y también recuerden que como son ocho años de gobierno el presidente Hernández, entonces los cambios han sido recurrentes, pero quizás ya a estas alturas el presidente ya está conformado con su gabinete, pero los cambios no van a seguir ocurriendo, creo yo. ¿Existe la incertidumbre política si el presidente va por la reelección? ¿Se irá a hacer a un lado Mauricio Oliva, Tito Azura y Ricardo Álvarez para permitir una reelección presencial? Yo al presidente le he dicho que si algunos lo andan calentando los oídos para la reelección, que no lo haga. No lo haga por varias razones, una realmente porque el último resultado electoral que fue tan estrecho generó una cultura de odio, no solamente hacia la política, sino que hacia el presidente, de un sector que fomentó el odio y que el presidente debe cumplir sus ocho años de gobierno, como lo ha planteado él, él ha dicho que no va por la reelección, hay algunos sectores que quieren endulzar el oído, pero los que lo queremos y lo apreciamos al presidente le hemos dicho que no siguen la reelección. Y lo lógico es que hay candidatos fuertes en el Partido Nacional, como el doctor Mauricio Oliva, un excelente candidato de partido, Tito Azura, un excelente alcalde que tiene mucho respeto y prestigio, y también está don Ricardo Álvarez, que es un candidato con mucha experiencia en la política. Entonces yo creo que va a ir a elecciones internas y no creo que el presidente Hernández se quiera volver a reelegir, porque más bien él ha enviado al Congreso de la República, reiteradamente, que se regule la reelección presidencial. Pero en política no se puede describir nada hasta el último día. ¿Cómo vería usted una reelección presidencial, según usted, palpen el pueblo hondureño por parte del presidente? Bueno, el pueblo hondureño, a pesar de toda la apología, el odio que se ha generado contra el presidente, ha venido confiando en el presidente y cada vez más las encuestas lo perfilan como un buen presidente. Se empieza a ver la obra del presidente en forma clara y transparente, diáfana, porque recuerde que este año 2019 fue muy caliente en las movilizaciones, producto de que quisieron algunos aprovecharse como vampiros el juicio político, el juicio en Nueva York de Tony Hernández para querer golpear la figura presidencial, lo cual no pudieron hacer al final. ¿Cuáles son los nombres de los extraditados que han sido pedidos en las últimas horas, Marviposa, según su punto de conocimiento? Bueno, el conocimiento es que tengo mi apellido Sosa, que está guardando prisión y que tiene delitos en Honduras, tiene que cumplir su pena aquí en Honduras, y después ser llevado en extradición, como ocurre con el alcalde de Lloro. Y también está un señor subcomisionado de policía que fue depurado y que supuestamente de apellido Hernández, que supuestamente está siendo pedido en extradición. Y hay otro nombre que apareció anoche en los medios públicos que no se ha dado a conocer el nombre por parte de las autoridades. ¿Cuál le suena a usted? No, no, es que como es que hay tantos candidatos, pero esperemos nosotros realmente que sea más bien la justicia hondureña la que avance y no que dependamos de la justicia norteamericana. La extradición es un mal mensaje para la justicia hondureña. ¿El apellido Sosa de dónde es? De la zona atlántica, de la zona atlántica. Es una persona, según algunos me han dicho a mí que es sobrino del presidente Lobo, no tengo pleno conocimiento. ¿Y el apellido Hernández es pariente al presidente de la república? Dicen que es pariente, a mí no me consta, yo no he corroborado eso, pero si lo dicen es porque es cierto, aquí todo el mundo sabe de las cosas y no es nada raro, pues, si ahora aquí nadie está juega por encima de la ley, no importa quién sea. Marvin, usted dijo hace un par de años que tenía un pie en la cárcel Pepe Lobo en los Estados Unidos y sigue él libre y campante por las pampas volanchanas. ¿Qué pasó? No, yo me alegro más bien que Pepe Lobo está libre, porque yo creo que él ha sido una buena persona, un presidente bueno, muy agradecidamente en su gobierno se metió mucha corrupción, mucho narcotráfico y entonces él ha pagado facturas, por un lado por la extradición de su hijo y se mencionó que Pepe está en posibilidades de ser extraditado, pero él nunca ha sido vinculado al narcotráfico en forma directa, sino que su gobierno fue muy tolerante a esa actividad ilícita, pero por lo demás me alegra también que Pepe no ha sido tocado nunca. De los candidatos nacionalistas, ¿cuál ve usted con más fuerza política y fogueo para llegar a la presidencia de la República por los conocimientos y el entorno que usted rodea? Es que el Partido Nacional es el que tiene más plata, el más fuerte, más que personalidades. Entonces la fuerza está en dos movimientos, en el movimiento de Sin Cabeza, Unidad y Esperanza, que la cabeza supuestamente es Tito Afura, y el otro movimiento de don Mauricio Oliva. Ricardo le veo pocas posibilidades porque no tiene la chequera que tenía antes en la alcaldía, no tiene los activistas que tenía en la alcaldía, ni tiene tampoco un banco que lo financiaba. Asesor presidencial Marvin Ponce, esta mañana habló así aquí para TN5 Matutino desde el aeropuerto. Adelante estudios.